Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor Un buen padre vale por 100 maestros. Esta es una frase de John Jex Rousseau. Un cordial saludo familia cafetera, tengan todos ustedes un grato momento. Estamos de nuevo para compartirles los temas gremiales, muy especialmente los de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia. El Consejo de Administración, la gerencia y el grupo de empleados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia envían un saludo de solidaridad a don Wilson Castaño Henao, delegado del municipio de Caramanta, por el fallecimiento de su señora madre, doña Rosa María Henao Garzón. Paz en su tumba y mucha fortaleza para toda la familia de don Wilson. Andrés, un cordial saludo. Diana, un cordial saludo para usted y para toda nuestra amable audiencia. Estamos aquí de nuevo con la mejor disposición para llegar a ustedes las familias cafeteras. Y en este mes de junio celebramos el Día del Padre. Recuerden, amigos oyentes, que no existe una única forma para celebrar este día. Lo más importante será compartir en familia, dejando, ¿por qué no?, la tecnología a un lado, para tener momentos de interacción directa y amena con los seres más cercanos. Los detalles no están mal, pero siempre será mejor las demostraciones de afecto y cariño sincero. Muchas felicitaciones para todos los papás. Y en Horizonte, Cooperativo Caficultor. Noticias de actualidad. Convocatoria abierta para participar del encuentro de formación de jóvenes cafeteros, hijos de asociados. Claro que sí, Andrés. La Cooperativa de Caficultores de Antioquia, con el ánimo de contribuir a la cualificación y disposición de mano de obra en los municipios cafeteros del área de influencia, además de satisfacer una demanda constante en mantenimiento y reparación de equipos de café, con personal calificado para un contexto que cada vez exige mayores aptitudes, destrezas y habilidades. Tiene convocatoria abierta para hijos de asociados que deseen formarse en mecánica agrícola, emprendimiento, calidades de café, escuela de procesos y cooperativismo. La fecha de inscripción se llevará a cabo entre el 15 de junio al 15 de julio de 2021. Los resultados del proceso de selección se divulgarán el 21 de julio de 2021. El encuentro de formación se realizará del 9 al 13 de agosto de 2021. Para mayor información, los invitamos para que se acerquen a los puntos de servicio de compras de café de su municipio o se comuniquen a los teléfonos 313-742-3339 o 311-605-6044 La mejor opción para aumentar la producción de su cultivo, Agrimins tradicional granulado es la fuente de elementos secundarios y menores que el agricultor colombiano prefiere por su alta calidad y eficiencia. Agrimins granulado, el producto estrella de los agricultores colombianos. Para la cooperativa de caficultores de Antioquia, el aprendizaje de nuestros caficultores es lo más importante. A continuación, la sección técnica. Y hoy en la sección técnica, Wilson Betancourt, coordinador del proceso de sostenibilidad, nos hablará sobre el manejo seguro de agroquímicos. Adelante, Wilson. Hola, amigos oyentes de nuestro programa Horizonte Cooperativo. En el día de hoy vamos a hablar de unos temas bien de actualidad cafetera y muy acordes al mes del medio ambiente. Vamos a hablar de un criterio que nos invita a la norma Fair Trade, el 324, el cual nos invita a capacitarnos en manipulación segura de sustancias peligrosas. ¿Por qué muy acorde a lo que está sucediendo en el mes del medio ambiente? Porque debemos de estar muy informados, capacitados e instruir a todas aquellas personas que nos apoyan dentro de nuestra empresa cafetera en la manipulación de sustancias peligrosas y plaguicidas que empleamos en la empresa cafetera. Hay que indicar adecuadamente los riesgos del manejo de estas sustancias y cómo manejarlas adecuadamente. Eso significa que debemos de almacenarlas adecuadamente dentro de nuestras empresas en un lugar bajo llave, seguro, aireado y muy en especial que no esté al alcance de nuestros niños ni de algunas mascotas que hay veces tenemos en nuestra finca cafetera. También debemos de estar muy informados y capacitados en interpretar las etiquetas de los productos al momento de comprarlos. Esa información nos la proporciona el fabricante para que la tengamos en cuenta. La categoría de toxicidad que tiene, el ingrediente activo, los cuidados en especial que se deben de tener con ese producto y las maneras de cómo se prepara. Igualmente algunas recomendaciones que el fabricante hace en el uso para no sobrepasar las dosificaciones en el empleo de estas sustancias si así se requiere para el manejo de plagas y enfermedades. Debemos de tener estos productos de preferencia en los envases originales en que se traen de los almacenes. Muchas personas reenvasan en las fincas cafeteras y eso se vuelve un peligro para el medio ambiente y para las personas que manipulan esto en las fincas porque nadie sabe el contenido de estos envases. Debemos de tener mucha claridad en eso y en la medida de lo posible debemos de dar el manejo pertinente del triple lavado, la perforación de estos envases y la disposición final adecuada de cómo se maneja este tipo de residuos. También debemos de tener muy claro los intérvalos para volver a coger café cuando aplicamos un producto químico y los tiempos que debemos de evitar el transitar por ese lote de café para evitar que nos contaminemos. Debemos de manejar muy bien esos dos conceptos que se llaman periodo de carencia y periodo de reingreso. Todo ello se los informamos a ustedes con mucho cariño en este mes del medio ambiente para que sigamos tomando acciones de prevención y un adecuado manejo integral sobre plagas y enfermedades y evitar al máximo el uso de plaguicidas y elementos químicos en nuestra empresa cafetera y evitemos al máximo la contaminación. Cuidemos nuestros recursos porque ellos dependerá el éxito de nuestra empresa en un largo plazo para nosotros y todos nuestros descendientes. La cooperativa de caficultores de Antioquia acompaña a los asociados y sus familias con procesos de formación permanente en las comunidades cafeteras. Escuchemos qué piensan los asociados al participar de los programas con la cooperativa. Precisamente en el municipio de Jericó realizamos un taller de empoderamiento de la mujer caficultora y nuestro compañero Juan Andrés conversa con doña Gloria Boorquez. Estamos en el municipio de Jericó en el empoderamiento de la mujer caficultora. Doña Gloria, cuéntenos cómo le pareció esta actividad acá en su vereda sobre empoderamiento de la mujer. Cuéntenos un poco sobre eso a todos los caficultores de Antioquia, la región de todo Colombia. Pues realmente me siento muy agradecida porque recibir este tipo de conocimientos nos ayuda y nos aporta mucho al desarrollo de la economía campesina y principalmente de las mujeres. Las cuales antes no teníamos tantas oportunidades y ahora pues muchos aprovechamos todo este desarrollo y todas estas oportunidades para avanzar y para también darle buen ejemplo a nuestros hijos y darles a conocer a la gente que el desarrollo del campo sí se puede realizar con ayuda y con buenas relaciones sociales. Es muy bueno, muy agradable y estamos muy agradecidas por ello. Doña Gloria, ¿considera usted importante el apoyo que le brinda la cooperativa de caficultores de Antioquia a todos los cafeteros, a todos los asociados, a su gente, a todos los campesinos? Claro que sí, es bastante importante además porque no todos los caficultores tienen las posibilidades a las oportunidades pues que nos están brindando ahora y las facilidades también que tenemos ahora. Antes era pues muy difícil, ahora debemos pues aprovechar y queremos aprovechar todas estas ayudas que nos hacen. El papel de la mujer caficultora es importante y se debe resaltar. Claro que sí, pues es una oportunidad grande que tenemos ahora y que la queremos aprovechar como mujeres. Aprovechar todos estos conocimientos que nos ayudan y nos aportan a la economía del campo también y aportar esas buenas ideas que como mujeres hemos tenido pero que por alguna razón no habíamos podido desarrollar que ahora con tantos conocimientos y oportunidades las podemos desarrollar. Y en el municipio de Angostura, en la vereda al oriente, se realiza un taller de mecánica de despulpadoras y Argemiro Soto Restrepo, hijo de Don Libardo Soto, nos cuenta por qué es importante participar de estas capacitaciones. Me parece un taller muy importante porque uno en la finca, si no le da buen mantenimiento a la máquina despulpadora, va a desperdiciar mucha plata, es mucha la plata que se pierde por el mal estado de la máquina despulpadora. Le doy los agradecimientos a la cooperativa por traernos este taller aquí a la vereda porque en la vereda siempre nosotros podemos asistir más fácil. Si el taller no lo hacen en el pueblo, ya sería muy difícil llevar las máquinas despulpadoras hasta este lugar. Entonces muchos estaríamos desperdiciando este taller tan importante. Don Ismael sí supo lo que le pasó a don José. Le metieron un fertilizante falsificado y el rendimiento del cultivo se vino al piso. No, Pedrito, eso es muy grave y se pierde toda la platica. Yo por eso siempre compro en mi almacén de confianza los fertilizantes Nutrimon, el original. Claro, hay que ir siempre a la fija. Es que lo barato sale caro y más vale bueno conocido que malo por conocer. Amigo agricultor, desconfía de los fertilizantes que venden a precio más bajo de lo normal en almacenes que no conoce. Nutrimon, la mano derecha de su cultivo. Y la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, en alianza con el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, viene jalonando en las comunidades cafeteras el proyecto de fortalecimiento y sostenibilidad de la caficultura, el cual consiste en la entrega de chapolas, fertilizantes y almácigos para los caficultores del área de influencia de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Y precisamente nos acompaña Daniel Ramírez, quien coordina el área de proyectos de la cooperativa, para contarnos un poco más sobre en qué consiste esta importante alianza. Daniel, bienvenido a Horizonte Cooperativo Caficultor. Diana, muchas gracias por la invitación a este importante espacio radial. Así es. La Cooperativa de Caficultores de Antioquia, en convenio con el Comité Departamental de Cafeteros, busca entonces cómo acompañar en la siembra y fertilización de los cultivos de café a nuestros asociados. Es así entonces como venimos realizando la entrega de 50.000 almácigos de café entre los municipios de Sonzón y Nariño. Así también, Diana, como la entrega de 400.000 chapolas distribuidas en los municipios de Montebello, Angelópolis, Armenia, Venecia, Heliconia, Barbosa, San Roque, Copacabana y San Pablo, Corregimiento de Santa Rosa de Osos. Además, Diana, de la entrega de bonos de fertilización por valor de 180 pesos por árbol para el sostenimiento de 1.728.000 árboles en café en más de 25 municipios del área de influencia de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Qué bien, Daniel. ¿Y de dónde provienen los recursos con los cuales acompaña la Cooperativa de Caficultores de Antioquia? Esto es bueno resaltarlo. Claro, Diana y amigos asociados. Recordemos que todos estos programas y servicios son gracias a todos los recursos que otorga el sello de certificación Comercio Justo Fair Trade y el compromiso, Diana, de los asociados vendiendo el café en su Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Recordemos, amigos asociados, que entre más café vendan a la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, mejores programas y servicios podrán obtener. Eso es muy importante, Daniel. ¿Cuál es el grupo de asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia que pueden acceder a este importante proyecto? ¿Cuáles son esas características? Claro, Diana. Lo primero es que sean caficultores asociados a la Cooperativa y que vendan, Diana, por encima del 30% de su producción estimada. Lo que la Cooperativa quiere es incentivar a esos caficultores asociados que son fieles en la comercialización del café, brindándole los mejores programas y servicios a cada uno de ellos y a sus familias. Bueno, Daniel, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en Horizonte Cooperativo Caficultor y de esta forma, amigas y amigos caficultores, amigos asociados, su Cooperativa de Caficultores de Antioquia en alianza con el Comité Departamental de Cafeteros vienen fortaleciendo y dando sostenibilidad a la caficultura. Amigo asociado, diga no al trabajo infantil, sí a la recreación y educación de nuestros niños y niñas. Ellos son el presente y futuro de la caficultura. Invitación de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Y con el ánimo de ofrecer a los asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia conocimientos teóricos prácticos que les permita prevenir y solucionar las diferentes situaciones que se presentan a diario en sus fincas, en lo referente a la mecánica agrícola, en cuanto a despulpadoras, guadañas, motosierras, la Cooperativa viene realizando en las comunidades cafeteras los talleres de mecánica agrícola para contribuir con la preservación de la calidad del café y la rentabilidad de la empresa cafetera. Por eso en el día de hoy estamos invitando a todos los asociados para que participen muy activamente de estos talleres que se van a llevar a cabo allí en las comunidades cafeteras. Andrés, ¿y en dónde estaremos en estos días con los talleres? Claro que sí, Diana. Mucha atención, amigos asociados, porque estaremos en los siguientes municipios realizando los talleres de mecánica cafetera. En el municipio de Valparaíso, en la vereda La Placita, el 21 y 22 de junio. En el municipio de Briseño, en la vereda El Roblal, el 21 y 22 de junio. En el municipio de Campamento, en la zona urbana, el 21 y 22 de junio. En el municipio de Briseño, en la vereda El Pescao, el 24 y 25 de junio. En el municipio de Valparaíso, en la vereda El Guayabo, el 24 y 25 de junio. En el municipio de Amalfi, en la vereda Boquerón, el 21 y 22 de junio. En el municipio de San Francisco, en la vereda Guacales, el 24 y 25 de junio. Esperamos contar con su activa participación en estos talleres de mecánica cafetera. Comienza el día con una deliciosa taza de café. Café Antioquia. Café Rionare. Son las marcas que representan el esfuerzo y compromiso de los asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, con la calidad y tradición cafetera. Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Sembrando futuro para la familia cafetera. Y así, amigas y amigos oyentes, terminamos nuestro espacio radial Horizonte Cooperativo Caficultor. Agradecemos su amable sintonía y el habernos permitido llegar a sus hogares. Pero Andrés, no nos podemos ir sin desearle a los asociados y a los caficultores que son padres un feliz día. Que Dios llene sus vidas de mucha sabiduría para guiar a sus hijos con su ejemplo y dedicación. Y les dé mucho amor para que siembren semillas de esperanza en sus hijos. Horizonte Cooperativo Caficultor es posible gracias a los aportes que realiza el sello Comercio Justo Fair Trade. Y recuerden amigos oyentes que el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. ¡Feliz Día del Padre! Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor